Y sus amigos ¡Epa! Esto es pura plena, papá Tokio 2021 Llegó pura plena, llegó pura plena Para vaciar Trayendo alegría y felicidad Trayendo alegría y felicidad Llegó pura plena, llegó pura plena Para vaciar Trayendo alegría y felicidad Trayendo alegría y felicidad ¡Ay, qué olimpiada! ¡Es la olimpiada! ¡Nos vamos pa' allá! Estamos en Tokio ¡Vamos a celebrar! 2021 Puerto Rico va a ganar Llegó pura plena, llegó pura plena Para vaciar Trayendo alegría y felicidad Trayendo alegría y felicidad ¡Qué chévere! Así empezamos con mucha alegría preparándonos para estas olimpiadas con nuestra delegación boricua Tokio 2020 Tokio 2020 Ahí lo tenemos Y nosotros estamos honrando a todos esos atletas Que son unos como 37 atletas puertorriqueños Que nos van a representar con mucha dignidad Y son unos fajones Así que este programa va dedicado a todos ustedes Que ya este viernes Este viernes arranca la ceremonia de inauguración Y muy pendiente aquí a Telemundo A las 7 A las 7 de la mañana este viernes Vamos a disfrutar esta inauguración Donde veremos la delegación de Puerto Rico Desfilando en estas olimpiadas Así que estamos bien, bien emocionados Bueno, dentro de todo lo que ha pasado Ustedes saben que Bueno, están las camas Las camas las hicieron de cartón En la Villa Olímpica Las hicieron de cartón ¿Por qué? Porque son, como dice la noticia Camas antisexo ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque dijeron Pues, si se trepan dos Ya tú sabes Se rompe ¿Verdad? Se rompe Eso es así Pero, pero Esa noticia salió hace una semana ¿Está bien? Y la gente dirá chévere ¿Qué pasa? Que empezaron a llegar los atletas Y lo que se está yendo viral es Miren lo que hacen los atletas Cuando llegan a la Villa Olímpica Y ven la cama Vean esto Esto es lo que hacen Él está, mira Brincando en la cama Y dice Esto aguanta 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 Mira, 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 mira Y Es un atleta de Irlanda Pero lo están haciendo también Atletas de diferentes partes del mundo Que llegan allí Y brincan encima las camisas Y dicen Olvídate de eso Que esto aguanta Así que A disfrutar Y a pasarla bien Con mucho cuidado Y seguridad Pero son camas Que se van a reciclar Bueno Entre otras cosas Antes de empezar el programa Me llega un mensaje ¿Qué es esto? Y un mensaje del gobierno Lunes lo dieron libre Martes Lo dieron libre Pero miércoles, jueves y viernes Lo dieron libre también Es como Como la gente ya ha trabajado tanto Quieren descansar Entonces El gobierno dio libre Toda la semana que viene ¿Cuándo se va a trabajar? No sabemos Pero vamos a pasar a nuestro Hashtag de la noche Ahí la tenemos Dímelo Aquí estamos Estamos aquí Mira Raymond Estamos Con los astros Acompañándonos Porque Estoy con nada más Y nada menos Que Chequimela Quien va a estar Junto a nosotros Toda la noche Respondiendo Sus mensajes Y ver Que nos deparan los astros Oye Chequimela Una pregunta Tú sabes que Hablaron de eso De las camas De los atletas ¿Tú crees? ¿Qué van a hacer los puertorriqueños Cuando lleguen allá? Con las camas A ver Dinos qué depara el futuro A los atletas puertorriqueños Cuando lleguen a la villa Yo pienso que la gente Busca la manera Siempre No importa Ahí está el consejo Miren Queremos que se conecten A través de las redes sociales Raymond Con el hashtag Dímelo Mela Y ahí usted puede preguntar Sobre su signo zodiacal Sobre Qué le depara En estos días Pueden ser específicos Si vamos a suponer Aries En el amor Pueden ser específicos Pues mira Raymond Sí de hecho Vamos a hacer la prueba conmigo Yo voy a escribir En el hashtag Dímelo Mela Yo soy Leo Qué se avecina para mí En estos días Que se acerca el cumpleaños Mamá Torar la foto Si da encarnada Así que si usted quiere Recibir ese tipo de comentario Conectese a través de las redes Con el hashtag Dímelo Mela Que Chequimela Les va a responder Eso así Eso así Bien Muchas gracias Y además puede también Enviarles saludos A todos los atletas Que nos van a representar En Tokio 2020 Nosotros arrancamos Con la comedia De Raymond Y sus amigos Oye dale Que esto es pura pena Papá Esto es pura pena Los collazos ¿Cuál? ¿Cuál tú vas a usar? Llévate las dos ¿Verdad? Nos llevamos las dos Esta yo la uso Porque es azul Y entonces tú usas esta Bueno da igual ¿Verdad? Total A lo mejor no usamos ninguna Dale Esta Estamos listos Para la playa Ok Estamos ready Para la playa Baja la voz Que no quiero Que se entere Ya tú sabes quién ¿Ok? ¿Quién mami? ¡Cállate! Dios mío Tato por favor Yo quiero Por lo menos Pasar un día De playa Con mi maridito Tú y yo solito ¿Puede imagina Nosotros ahí en la playa Y viene el oleaje Ajá Y estamos en el agüita Y jugamos la oleaje Y viene otra Y yo voy a matar Este es mi último Y yo voy a matar Ay chico Mira espérate Vamos a tomarnos un cel Dale Y me taggea Dale Ay sangano Dale Ahí Mi cata Déjame subirla Mira yo me salí del chat Mira pido perdón Me salí del chat Sangano Ok Ya la subí Vamos Si quieres tú lleva esto Para yo llevar la neverita Ok dale Entonces Me llevo esto Subimos otra vez Dale Ok vamos Vámonos Sí tengo todo Ay Dios mío ¿Qué es esto? Mira la comida Se iba a quedar Mirna ¿Cómo tú te enteraste Que vamos para la playa? Ni nada Porque yo vi el selfie Que tú subiste En Facebook Y Facebook no mientes Mira aquí Kit Kit Eso está vacío Ahí hay todas las cervezas Nada más Ahí hay todas las cervezas Nada más Eso mira por media hora Porque estas cervezas Son mías Y el champán rosado Es de Meli Ay tú sabes Que a mí el champán Me da unos gases Llego dice Que estoy toda la noche Como un sapo con yo Eh Dios Y eso es cuando ves arriba Como cuando se van Downtown Me asfixia Y me arropa Mira Me arropa con la sábana Mentira Mentira Mira Mira Kit 12 cervezas Y esto es lo único Que hay de picadera Ay Dios mío Nene Pero es que de verdad Que tú picas más Que un fundillo sucio Es más Tú picas más Que un mosquito En María Tú picas más Que una bandeja de mosquitos Dios mío Porque es que eso Esa picadera Es para dos personas Para nosotros Tato Y yo Uno Y dos Yo creo que no Nos están invitando Pues mira Tranquilo No nos inviten Vámonos Vámonos No deja la nevera Esa nevera de nosotros Mira tu momo Oye ¿Qué le pasa? Dios mío Mira perdóname mierda De verdad Pero es que Yo quiero pasar un día de playa Con Tato Él y yo solo O sea O sea O sea O sea Que nosotros molestamos O sea Somos la pesta Aquí Apestas Algarroba No O sea Lo voy a decir Que usa peluca Lo voy a decir Que usa peluca No No Ya les dije Que quiero un día de playa Mi marido Y yo Solos No podemos Esto lo que quieren Es hacer cositas En el agua A mí me parece Que Tato Quiere sacar El cangrejo Quiere tal picotazo Era cuando yo voy Con Milna Para la playa Yo también saco La palanca La pico La pico Mira mira Ok 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 Ya La palanquita La palanquita Ya Ya Vamos Se van Se van Se me van Se me van Se acabó Nosotros vamos Para la playa Se van Ya Vamos Vamos Para afuera Se me van Ejele Ay no Para donde van Doña Ramona Ellos van Para la playa Y no invitaron A nadie Ya hablo Que Que feo Les quedo De verdad Que feo Les quedo Doña Ramona Que no invitaran A nadie Pero saben que Yo los pelono Porque tengo Un gran corazón Así que te ayudo Con eso Deja eso Y tú ibas Para la playa Sin mí Sabiendo lo loca Que yo soy Con la playa Dijeron que Somos la peste Ay yo también Apecto ¿Cómo que? Yo apecto Mira hueleme Hueleme que es la bata Es la bata Esa bata huele bien Porque ese es de Capri Mami Mami No Mami Es que yo Yo pensé Yo pensé Que tú Habías salido Yo dije Pues mami salió Pero es que el carro Está ahí abajo Y yo Yo escuché Cuando esta Se metió a bañar Porque tú sabes Que abajo En el baño Se oye todo Abajo Se oye todo Lo del baño Y la oí cantar A ella Ay quiero Que me hagas El amor Quiero Malísimo Porque ella Canta malísimo Y anoche No se bañó Porque yo no oí La ducha Espera 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 Mami Se escucha Se escucha Se escucha Todo Sí Hasta el escándalo De Oye Oye Se escuchó Ay tú estás Cuyendo a clase De inglés ahora No no Fue que la puso La de lengua Mira Mire Sabe que Doña Rabona La verdad Es que sí Queríamos ir solos A la playa Eso es todo Está bien Váyanse Déjenme a mí Aburrida Y sola Yo que no salgo A ningún sitio Desde antes De la pandemia Yo aburrida sola Ahora cuando yo Caiga en una cama Cuando yo Caiga en una cama Porque tú sabes Que yo tengo un soplo Y me vayan A decirle a la cama Ay pobre mami No la llevamos A la playa Con tanto que a ella Le gusta La playa No me vengan Con esa hipocresía Sabe Mire De que usted está hablando Si usted se pasa En la calle Siempre está en la calle Usted nunca está ahí En su casa Tú sabes que yo Ahí en Facebook Que la gente Que no sale Se deprime Bendito Sáquela Sí Sáquela siempre Sáquela siempre Pero de verdad Que no te tienes Que poner así Eso fue idea de Meli Ah porque ahora Yo soy la mala Y a mí me encanta La playa La arena Ay sí Para enterrarla Pero Espera 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 Mami 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 Escúchame Tú quieres ir a la playa Vete Cámbiate Y yo te espero Ya yo estoy cambiando Ya yo estoy cambiando Sí Vámonos 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 Espera 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 ¿Saben qué Tato? Yo no voy para ningún lado Para ningún lado Es que yo voy Para ningún lado Déjala Déjala que se quede Que se quede Así no nos pican Las aguas vivas Vámonos 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 Espera Espera Óyeme No Yo no voy a ningún lado Pero déjame explicarte ¿Qué vas a explicar? Mira Vamos a la playa Yo te pongo Some block De aceite Te puedo invitar A comer coco O tú me invitas A comer coco Coco Pues sabes qué Que de este coco Ni la agüita Ni la telita Te vas a comer Ay mamá